Ya estamos, ya estamos grabando, Wicho, muchas gracias por todo tu apoyo y bueno, estamos en la sesión de fotos para la revista actual que saldrá próximamente con un estilo totalmente hippie y bueno, nos hemos divertido en esta sesión, ya estamos hambrientas pero muy bien. Sí, la verdad es que la hemos pasado entre flores, entre bandanas, entre peace and love y la verdad con muy buen ambiente, nos divertimos mucho y esperemos que les guste muchísimo, así que cuando tengan el ejemplar en sus manos, por favor déjenos saber su opinión, ¿verdad? Claro que sí, además que apoyen a los diseñadores que tenemos en México, que toda esta ropa es 100% hecha a mano. Sí, la pueden encontrar en Colectivo, que es un lugar en donde se reúnen y todos estos diseñadores mexicanos tienen ahí todos sus productos, entonces, chequenlos, chequenlos, apóyenlo y no dejen de ver la revista.